A 0-2 y ha remontado a 3-2, gol de Bélgica, falta de 5 segundos Bien Bélgica, estás casi clasificada, bien, 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 soy unos cracks Madre mía De perder 0-2, acaba de marcar el 3-2, falta a nada, ya ha pasado el tiempo Ya está Un milagro, ya está, yo creo que está clasificada Estaba eliminada, estaba eliminada Eliminada Bélgica y ha remontado dos goles Vamos Bélgica Si no hay un milagro ahora, pasa Bélgica, venga va, vamos, venga Bien, bien Ha ganado Bélgica, ha remontado 0-2, ha remontado 0-2, madre mía Bélgica ha remontado un 0-2, a falta de 5 segundos, ¡qué buenos son!